Noticias relacionadas La hija de Blanca Fernández Ochoa abandona la selección y regresa a Madrid El cadáver de Blanca presenta un fuerte golpe en la cabeza, llevaba una semana muerta el emotivo gesto de Blanca antes de irse a la peñota, un beso a la estatua de Su hermano Paquito el Sargento de la Guardia Civil, Francisco Borreguero, y su perra Xena, una pastor alemán de tres años, han sido quienes han dado por zanjada la búsqueda de la esquiadora, Blanca Fernández Ochoa, quien llevaba desaparecida desde el pasado 24 de agosto Esta mañana, sobre las 12 y 30 del mediodía, el hombre, que estaba fuera de servicio, ha encontrado gracias a la ayuda del animal el cadáver de Blanca por la zona de la peñota, un paraje entre dos alturas diferenciadas Sena forma parte de la unidad cinológica del Pardo de la Guardia Civil, centro en el que se imparte las enseñanzas de formación al personal de la Guardia Civil en adiestramiento de perros para seguridad y rescate, detectores de explosivos y detectores de drogas El animal esté especializado en la localización de sustancias estupefacientes F. Borja Méndez el cuidador y la perra rápidamente dieron parte al centro de mando del operativo, que envió a un primer dispositivo de la policía científica para acordonar la zona y hacerse cargo de la investigación El cuerpo de la esquiadora presentaba un fuerte golpe en la cabeza, con claros indicios de haber podido sufrir una caída Según fuentes próximas a la investigación, había dos alturas bien diferenciadas en el lugar en el que apareció el cadáver Había también un reborde, y luego estaba el cuerpo, con los signos de un fuerte impacto en el cráneo Miembros de la familia reconocieron el cuerpo poco después de que se produjese el hallazgo, a las doce y media de la mañana En concreto, ha sido su hermana Lola la que ha subido al pico para identificar el cuerpo de su hermana Miembros de la familia reconocieron el cuerpo doce de la familia reconocieron el cuerpo Miembros de la familia reconocieron el cuerpo